Cristina, yo creo en su inocencia y víctima del loafer. Ahora, el día que le pusieron un micrófono para ser solidaria con los presos políticos, dijo claramente que ella no ponía la mano en el fuego por nadie. Lo que parece una cosa espantosa. Yo sí pongo la mano en el fuego por ella. Yo creo en su inocencia y creo que es perseguida y creo que realmente han implementado el loafer en todo el continente para perseguir a todos los presidentes latinoamericanos que construyeron el Noal Alca aquel 4 y 5 de noviembre del 2005, hace 17 años. Todos terminaron perseguidos, presos o muertos. Son de los pocos que hoy por hoy está defendiendo públicamente al presidente. Ángel Fernández, vos, por ahí Victoria Tolosa Paz. No se escuchan muchas más voces. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? No, no lo sé. Ahora, yo con Alberto siempre tuvimos una relación distante y mala. Y nos conocimos desde en estos dos años y pico de gobierno y lo pude conocer más en profundidad. Primero para ser un buen tipo, una buena persona. Un tipo que tiene un paquete de logros muy poderosos que no son reivindicados por nuestra fuerza política. A ver, un tipo que está haciendo 5.300 obras públicas y no tiene una sola denuncia de corrupción. Digo, mirando de dónde venimos nosotros, me parece un logro formidable, ¿no? Pero formidable. ¿Sabés que lo que se piensa inmediatamente es, Cristina, sí? No, no lo comparo con nadie. Creo que es un logro de él, ¿no? Un tipo austero, un tipo que no se lo ven cosas raras ni a él ni a su grupo. Te digo, creo que... ¿Cuál es una cosa rara que tú crees que...? No, bueno, vos mirás el macrismo y digo, si querés te cuento, digo, hoy estamos... Se habla de 160 causas penales de Macri. No prosperó ninguna nunca. Digo, que un presidente esté haciendo 5.300 obras públicas. Es conmovedor. En el conurbano andame y pago el chico a la matanza ahí. En las barriadas, en la Ferrere, Casanova, Castillo, Tablada, Croara, hay una obra cada 200 metros. Es una cosa conmovedora. No hay una sola denuncia de corrupción. Un tipo que tuvo que renegociar la deuda espantosa, íntegramente fugada al exterior, que nos dejó el macrismo. Un tipo que consiguió 106 millones de vacunas, que no se dejó apretar por los laboratorios. Un tipo que, bueno, lleva hechas... Terminó 50.000 viviendas que quedaban pendientes y tiene en ejecución 150.000. Un tipo que tenía un camino económico bastante lógico y, bueno, hasta que Cristina decidió pegarle un tiro a Guzmán y, bueno, terminamos con una corrida inflacionaria y cambiaria. Y ahora, bueno, hubo que empezar de nuevo. ¿Vos responsabilizaste a Cristina Kirchner por la inflación de ahora? No, yo digo que la corrida que tuvimos... Íbamos camino a tener 3,5 de inflación mensual en agosto y íbamos a tener un promedio de 60% de aumento en las paritarias. Íbamos a un panorama fantástico. Bueno, este entredicto público de Cristina que terminó con la renuncia de Guzmán desató lo que desató. A ver, a la estabilidad económica la precede la estabilidad social y la estabilidad política. ¿No? Y realmente la estabilidad política es primordial. Lo decía Perón. Sin estabilidad política no hay estabilidad económica. Digo, le hicieron esto, Alberto. Una conferencia de prensa cada dos meses. Una cosa espantosa. El otro día el hijo de Cristina, Máximo, sale a decir que es un aventurero. Digo, y uno ve esa película y dice que le van a hacer a Massa lo que le hicieron a Guzmán. Yo lo veo a Massa recorriendo el camino de la racionalidad económica que ha tomado medidas más duras que Guzmán y tan siquiera con Massa ponen violín en bolsa. Digo, los veo erráticos. Los veo mal. Y veo un entorno de Cristina sin ninguna autoridad surgida de la lucha, de la lucha popular. Yo veo, a ver, el Cuervo Larroque me parece un pibe bárbaro. Pero, ¿cuál es la historia del Cuervo Larroque? El mérito del Cuervo. ¿Ser amigo de Máximo? La verdad es tremendo, ¿no? O el mérito de Máximo. ¿Cuál es tu mérito? ¿Ser hijo de Cristina? No, muchachos. Digo, acá hay compañeros que bancamos esto de la hora cero, ¿no? Podría decir Máximo, me pongo en abogado del diablo, o podrían decir Larroque que conformaron una organización juvenil dentro del kinderismo que llega hasta el día de hoy, que pasó cuatro años afuera del gobierno y que no se chicó. Bueno, yo te lo pongo como argumento... Yo te agradezco el argumento, te lo agradezco de corazón. A ver, yo pertenezco a una organización que puso 20.000 compañeros, 19 días, en la Ruta 3, cuando no existía ni un solo plan. Y el 23 de mayo del 2001 hacíamos el matanzazo y abríamos las puertas al derrumbe de lo que fue el 19 y 20 de diciembre del 2001. Estos pibes no estaban ahí. Mi organización se construyó en las villas, en los asentamientos, en las barriadas populares, en la lucha por la tierra, por el trabajo, por el hábitat popular. La Cámpora es un invento de arriba para abajo, construido con 15.000 cargos en todo el país. Digo, yo lamento que las cosas sean así. Y además, el kinderismo fundacional, heroico, ese kinderismo heroico, debatía, discutía, venía de distintas identidades. Yo no vengo del PJ, yo vengo del enfrentamiento contra Dualde, ¿no? Digo, había comunistas, radicales, Frente Grande, en fin, compañeros de distintas identidades. Acá, la Cámpora, ¿qué propone? Propone la bandera del loperreguismo, verticalismo a ultranza y el fanatismo como moneda de cambio, digamos, ¿no? Y 15.000 cargos en el Estado. Digo, yo celebro a la Cámpora como una organización juvenil surgida del seno del pueblo. No me gusta eso. No me gusta que sea a partir de ahí. Una organización genuina es la que nace en la barriera popular, ¿eh? De la lucha popular. A nosotros nadie nos puede decir, este... Que no vinimos de los barrios, que no vinimos de la lucha genuina. Yo, este... Si quieren, les cuento cómo conocí a Kirchner y cómo juró, ¿no? Porque yo lo conocí el 23 de mayo del 2001, que él era gobernador de Santa Cruz y me llamó. Sí. Por teléfono y me felicitó. Este... Me pasó el teléfono, como siempre cuento, de Gardo de Petri, que estaba conmigo en la ruta, hoy subsecretario de Obras Públicas. Y de Petri, si me permite, le cuento. Me dice, che, Kirchner quiere hablar con vos. ¿Y quién es? El gobernador de Santa Cruz. Yo no sabía quién era. Estamos. Habló del 2001. Me felicita, me dice, esto abre el camino a grandes cosas. Claro. 19 días, la ruta 3, hasta que ganamos. Y ese día nacieron los planes. Y si quieren, después hablamos de los planes. Vamos a ver. Ese día nacieron los planes. Y... Y él me dice, yo voy a ser presidente y todo esto, ustedes. ¿Puedo decir una mala palabra? ¿Me da permiso? Por supuesto. Le digo a Petri, che, Gardo, tu amigo es medio pelotudo, ¿no? Vos siempre lo mismo, me dice Gardo. Y le digo, ¿sabés por qué? Porque me dice que va a ser presidente y no lo conoce nadie. Bueno. Yo formaba parte de la CTA durante seis meses, detrás de Gardo de Petri. Lo acompañé en la presentación en el Intercontinental. Lo acompañé en la elección interna. Le puse 700 fiscales en Marlo. Pero para mí era un político más del montón, ¿no? El día antes de jurar, te adelanto la película. Néstor Kirchner me dice, Luis, ¿no te podés venir vestido de piquetero mañana? No, ya estábamos en el 2003, 25 de mayo del 2003. Yo soy docente, yo soy profesor. A mí vestido de piquetero me daba cosas, ¿no? Los docentes tenemos, sobre todo los que venimos del positivismo pedagógico, tenemos cierta manera de hacer las cosas. Bueno, me convenció y fui. Pero hagamos un punto ahí, Luis. Vos te reconocés y te reivindicás como docente. Yo soy docente, egresado al Instituto Manuel Dorrego de Morón. Yo soy profesor. ¿Qué le pasa? Y laburé toda mi vida como docente. ¿Y qué enseñabas y hace cuánto te lo enseñaste? No, déjame terminar la historia. Dale, después seguimos. Bueno, llego al día de la jura y escuchá lo que me hace. Me sienta en el Congreso al lado del Cardenal Bergoglio y al lado del General Brinsoni. Ese día Kirchner pasa retiro a 40 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso Washington. Ese día me enamoré de Kirchner porque dije, si este tipo es capaz de hacer esto el primer día, vino a cambiar la historia de los argentinos. Digo, te retomo la pregunta, ¿si me vas a decir algo? No, no, decíme. Te retomo la pregunta de que te reivindicás como docente y que, ¿y hace cuánto te lo enseñás, más o menos? Yo soy jubilado docente. Claro. El estatuto me habilita a jubilarme en el cargo más alto. Ahora, yo he sido viceministro de Educación. Déjame que te termine con esta pregunta, porque me dijiste, veniste de vestido de piquetero, ¿qué significaba venirse de vestido de piquetero? Y disfrazado, de algo que vos no sos. ¿Entendés? Pero, ¿cómo era? ¿Qué era vestirse de piquetero? Chaqueta, un palo, una gorra. Eso es disfrazarse de piquetero. Pero, claro. Y yo lo hice por él, porque me caía bien. Y, bueno, y fue así, amigo. Y ese día, le... Ahora, de ese momento, de ese Néstor Kirchner, a la actualidad y de lo que está pasando ahora con Cristina y demás, ¿qué cosas vos decís, esto es otra cosa? Bueno, las que te decía, este... A ver... Cristina... Porque te veo como... Con mucho encono con la cámpora, con mucho en... No, con la cámpora, y tampoco es encono, porque los pibes no tienen la culpa. Yo quiero debatir con Cristina. Y lo digo acá, porque le pedí mil reuniones, que nunca me dio. ¿Estamos? Entonces, entérate, Cristina. Tal vez será que considera que no estás a su altura, como para discutir. No, no sé. Tampoco quiero golpes bajos, ¿viste? Pero me parece que a la hora de conducir la fuerza política, Néstor Kirchner hablaba con todos. Cristina no. Cristina habla con el séquito, y además con el séquito que le dice que sí. Ella necesita que le digan todo que sí, que no le discutan nada. Y necesita fanáticos estúpidos. Yo quiero ser compañero, no fanático. Ahora sí, necesita fanáticos estúpidos. ¿Y quiénes son los fanáticos estúpidos que vos ves alrededor que le dicen todo que sí? Bueno, muchos pibes con contratitos o con cargos. O que de la mañana a la noche son directores, secretarios de Estado, diputados. Bueno, hay mucho de eso también, ¿no? Yo tengo el orgullo de decir que en 20 años de kirchnerismo fui subsecretario de Tierra un año. Y nada más. Nunca fui candidato en ninguna lista, nunca nada. Ahora, acá adentro fui Luis de Lía. Yo, de la Quiaca, Ushuaia, he recorrido este país mil veces. Construyendo una mirada política, que era la mirada de Néstor, que comparto y que me ha dado páginas tremendas. Yo he sido el jefe operativo. Ahora, por momentos pienso, cuando hablás, Luis, como esa definición un poco malintencionada de Borges de que los peronistas tienen todo el pasado por delante, ¿no? ¿Pasa un poco eso también? No, 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 no. Yo, este, creo que hay que... Creo porque lo que pasó ya está. Ya, digamos, va a ser difícil que vuelva el tiempo atrás para que por ahí esos buenos tiempos que vos viviste en política con Néstor puedan regresar. No, porque uno... No están esos tiempos y tampoco están estos. No, porque estos son otros tiempos. Este es el tiempo donde Lula llega apoyado por Estados Unidos. Tiene un vicepresidente de centro-derecha, este... Un paulista, Hapkin, que... Agnín. Sí, que va... Agnín, no lo pronuncio bien, que... Que, bueno, cumple un papel, este... Donde aparece un Lula que dice que va a dialogar con todos los brasileros y entiende las complejidades de un mundo que está al borde de un estallido nuclear, que está en una enorme crisis de la paz, en una enorme crisis de los alimentos, de la energía, donde está atravesado por la guerra. Hablemos del tema de los planes que recién mencionabas, que es importantísimo como tema en sí. Sí. Están en estos días los piqueteros de la unidad piquetera en la 9 de julio y haciendo un campamento y demás y reclamando planes sociales. Estuviste un enfrentamiento grande con ellos. ¿Qué pensás del tema? Que son los piqueteros de Macri. Macri al troquismo le dio 200.000 planes. 60.000 solo al pueblo obrero. Este... A ver... Ni bien ni empezó Macri su gestión, nos llevaron a una piecita del Ministerio del Interior, nos atendió un viceministro y nos aplicó la consigna famosa en todo el mundo de Pablo Escobar de Gaviria, ¿no? Que era plata o plomo, ¿no? Este... Y... ¿Eso lo decís literalmente o lo decís... Ah, figurativamente. Ah, ah, bueno. Digo, ¿plato o plomo? Sí. ¿Y qué era plata o plomo? O arreglan con nosotros o ya van a ver lo que les va a pasar. Este, che, Milagros Sale y Luis del Día terminamos en la cárcel. Yo tenía más de 100.000 planes y me los sacaron todos y los repartieron entre los que pactaron con el macrismo. ¿Estamos? Digo, eso nos hizo Macri. Los que no pactamos con él fuimos para la cárcel. Digo, yo estuve preso por dos causas. Yo no estuve preso ni por corrupto ni por ladrón. Estuve preso por el memorándum con Irán, que espero que la Cámara de Apelaciones ratifique la nulidad. Estuve cuatro meses preso. Y después tuve dos años, todavía sigo condenado. Sí, sí, por la comisaría. Por la comisaría de La Boca, que es una vergüenza, porque dicen que mi prescripción se interrumpió. Yo me quiero enfocar en el conflicto este de los piqueteros y esta mirada que vos tenés de que son piqueteros de Macri. Ahora, con estos que vos denominás piqueteros de Macri, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Porque la gente es de ahí, en la 9 de julio, y dice que van a seguir. Bueno, pero son... A ver, vos fíjate, el troquismo argentino es muy raro. Está en contra de Fidel Castro, del Che Guevara, del Partido Comunista, de Lula, de Evo, de Chávez. El troquismo existe solo acá. Y fíjate vos, es absolutamente funcional al frente para el cambio de la derecha argentina. ¿Cómo definís a un Meriboni o a un Juan Grabois? Son funcionales a lo peor de la derecha. ¿Grabois? Mirá, Grabois es un personaje raro, ¿no? Creo que la terminal última de él es La Reta. Tiene 5.000 contratos en capital de recicladores. Prácticamente la única organización... ¿Trabaja para La Reta, estás diciendo, Grabois? Sí, yo creo que su terminal política es La Reta. Y el socio en su cooperativa de Barraca, el secretario, era Pepín Rodríguez Simón. Así que, digo, está ahí. Él que haga lo que quiera con su vida, yo no estoy de acuerdo. ¿Y con Meriboni? Porque con Meriboni tuviste enfrentamiento muy duro, ¿no? Sí, pero, a ver, yo entiendo que el pobre, el que quedó afuera de todo, tiene derecho a sindicalizarse. Y hay que financiar la sindicalización. Ahora, cobrar 300 pesos, 400 pesos de cuota, y bancarizarlo, eso. Y que quede claro, y rendí cuenta, ahora pedirle 3.000, 4.000 pesos a un pobre y 1.000 pesos de sanción, porque no va a una marcha, me parece que ser ladrón de los pobres era una porquería, eso. Y yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me metieron en la cárcel por no pactar con Macri. Y los 100.000 planes de mi organización se los dieron a todos esos que hoy están en la calle, ¿está? Que nunca pidieron por los presos políticos, ¿no? Ahora, esos planes, ¿no? Cuando uno habla de los planes, ¿qué mirada tenés vos sobre los planes? Porque, por ejemplo, hoy lo que mostraba la televisión, vos podés cuestionarlo o no, pero lo que mostraba la televisión es que sobre la avenida 9 de Julio había infinidad de locales que se estaban cerrando porque estaban en la protesta de los piqueteros ahí. Los planes no pueden generar, ¿no crees que tienen el riesgo de, en vez de ayudar a los pobres, los termina multiplicando? No, y termina poniéndose en una dinámica equivocada, ¿no? De acumulación de planes por planes, porque termina siendo un gran negocio. A ver, esta movilización de hoy, te doy una cuenta, 100 micros sale 2 millones y medio de pesos, que lo sacan de la gente, ¿entendés? Digo, eso es una... Yo no hago movilizaciones porque no tengo para pagar un micro. Mi organización tiene 20.000 planes, pero nosotros no hacemos porque nosotros no le pedimos plata a la gente. Es una barbaridad hacer eso. Ahora, me parece fantástico lo que está haciendo Victoria Ato, los zapás. Están auditando los planes. También lo venía haciendo Zabaleta, ¿no? Muy bien. Auditar los planes. Ahora detectaron 250.000 que compraban dólares. Bueno, y declaraban bien, un mamarracho. ¿Para no se permitió todo ese sistema? No, yo... No, no, no. A ver, nosotros en tiempo de Néstor y Cristina hicimos cosas muy buenas. Mi organización hizo 10.000 viviendas. La de Milagros Sala hizo 14.000 viviendas. Yo no tengo una sola denuncia en todo el país en las obras que hicimos. Hicimos kilómetros de vereda, kilómetros de ruedas de agua, kilómetros de ruedas de cloacas, de ruedas de gas, obras públicas, terminación de viviendas. Entiendo, entiendo. Ahora, con respecto, vamos a volver al tema del gobierno. Victoria Ato los zapás sacó una medida extraordinaria, que es permitirle a los planes potenciar que vayan a trabajar las pymes. Entonces, 27.000 pesos paga el Estado y el resto del convenio lo paga el patrón. Terminan favoreciendo al desocupado y al patrón, a los dos. Entonces, estas cosas hay que potenciar. No este mamarracho de estar todos los días pidiendo planes ahí, que es para jugar la carrera electoral. No es para los pobres eso. Eso es para que varios partiditos que están dando vuelta ahí, terminen jugando su carrera electoral. Eso es una porquería. Pero Luis, esto que vos estás diciendo es gravísimo y de ser cierto tendría que tener una consecuencia penal, porque es terrible lo que estás contando. No, pero no hace falta. Pregúntenle a la gente. Nuestro día me pararon un grupo de cartoneros ahí en Once, cerca de Rivadavia y creo que Saavedra, una que corta ahí. Y me agarraron y me dicen, che, es muy bien lo que denunciás. Los cartoneros me decían, porque están cansados de que les pidan plata. No tienen que pedir más plata. ¿Pero quién pide plata? Bueno, las organizaciones. ¿De cuál? Todas, todas. Es un desastre lo que hacen. Es una porca, hay que terminar con eso. Y ojo, ¿eh? ¿Cómo se termina? Repito, auditando, hablando con la gente. Yo, ya hay 7000 denuncias formales, ¿eh? No es que no hay nada. Y yo creo mucho en Victoria Tolosa Paz, que me parece que es una... Creo que Alberto puso a la mujer idónea, con capacidad para enfrentar todas estas cosas y lograr lo que hay que lograr, que es transformar todo esto en trabajo. Vamos a volver a la coyuntura política. Vos sos de los pocos que plantea públicamente que, no solamente que el gobierno tiene que buscar la reelección, sino que va a ganar. Y que Alberto Fernández tiene que presentarse como candidato a presidente y que va a ganar. Mirá, yo creo que, este... Alberto le tocó bailar con la mafia, ¿no? Como dicen en los barrios, este... A ver, un tipo que, por ejemplo, tuvo que pagarle a todas las empresas privadas argentinas para que no quebraran un año y medio los sueldos. ¡Un año y medio los sueldos! Eso no le pasó a ningún presidente argentino en toda la historia. ¿Por qué? Porque si no quebraba, a Clarín hubo que pagarle los sueldos durante un año y medio. 106 millones de vacunas, hacerse cargo de la deuda. Y encima hace 5.300 obras públicas sin una denuncia. Bueno, ese tipo, yo quiero que vuelva a ser presidente. No, a ver, no es un orador magnético. No es... A ver, es un republicano. Un tipo que quizás esté abúlico, este, para comunicarse. Pero es un buen tipo. Una persona laburadora, sensata, que ha hecho estas cosas. Que permanentemente lo bombardean de adentro. Miren, si Cristina no hubiera pegado un tiro por la espalda a Guzmán, hoy teníamos 3,5 de inflación y paritaria al 60 y íbamos camino a la victoria el año que viene. Bueno, hicieron esto. Ahora qué quieren, pegarle un tiro a masa también. Nada, muchachos. Máximo Kirchner se rasga las vestiduras en contra del acuerdo con el fondo. Mirá lo que te va a decir un chavista, ¿eh? Escuchá esto vos que sos de este medio. Este, yo voy al manual del kirchnerismo y Néstor Kirchner arregló con el fondo dos años en un acuerdo estándar y terminó pagándole 8.810 millones de dólares que nos dio China en un crédito swap. Digo, este, ¿de dónde sacaste que no hay que pagarle al fondo, pibe? ¿Y vos querés ser jefe? Jefe, ¿por qué? Porque te puso tu mamá. ¿Qué te pasa? Yo ya soy, tengo 65 años, milité toda mi vida, vivo en La Matanza, nací y moriré en La Matanza, ¿estámos? Un distrito del cual estoy orgulloso de todas las cosas que se han hecho y me he empujado. Ahora, digo, no quiero que sigamos en este estado de cosas. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para no seguir en este estado de cosas? No, no, yo, a ver, creo que hay que dejar de sabotear a Alberto, dejarlo trabajar a Marzal tranquilo y ella tendría que ser constructora de esperanza, constructora de una organicidad del frente de todo, democrática y que respete a todas las identidades y que integre a todo el mundo. Decir que vos querés que sea Alberto presidente implica que no querés que sea Cristina presidente. No, yo lo que creo es que tenemos que reivindicar estos cuatro años como exitosos y tenemos de sobra con que... y reivindicar el éxito de estos cuatro años que han sido terribles, ¿no?, para la Argentina, para toda la humanidad. Digo, bueno, lo queremos a Alberto que reelija. Chao. No, Cristina. La verdad que no, me parece que ella hoy tendría que... que, este... serenarse, escuchar menos al séquito de pelotudos que tiene alrededor y calmarse y ayudar. Es una mujer talentosa, brillante. Cristina es el mejor cuadro político que tenemos. Ahora, viste, no se puede hablar, no hay... Ella quiere fanáticos. Hay algún discurso por ahí que dice los quiero fanáticos. Te equivocás, Cristina. De corazón, eh, con el amor y el respeto que te tengo. Te equivocás. Yo no quiero una orga de fanáticos. Quiero una orga democrática que debata, horizontal, diversa, que podamos encarar las cosas de distintas maneras. Últimas dos preguntas te voy a hacer. Que tiene que ir... Va un poco fuera de agenda. No sé si quedaba algo de la coyuntura, algo importante que quisieras señalar o subrayar. Además de lo que dijiste, que es bastante fuerte. Debo reconocerlo. ¿Hay alguna cosa de la coyuntura que sea importante? No, no, que hay que dejar trabajar mucho a Sergio Massa, apoyarlo. El camino que plantea es de mucha sensatez. Y confío mucho en Victoria Tolosa Paz, que va a trabajar para transformar el desastre de los planes en trabajo. Te hago una pregunta que siempre que pienso en vos, digo, yo cuando lo entreviste le voy a hacer esta pregunta. A ver. Cada vez por qué sale el video tuyo de cuando dijiste que hay que fusilar a Macri en la Plaza de Mayo. ¿Te arrepentís de esa frase? Mirá, yo te voy a ser muy franco. ¿Hay que fusilar a Macri adelante? No, no, a ver, a ver, a ver. Yo dije que San Martín había fusilado en la Plaza de Mendoza a los hermanos Carreras. ¿No? Porque le habían pasado información al bando enemigo. Fue San Martín, los paró adelante de toda la Plaza y los fusiló. Y en un momento de mucha calentura dije, bueno, con Macri había que hacer lo mismo. Y la verdad hoy te digo, no hay que fusilar a nadie. Le pido disculpas al público argentino porque los dirigentes políticos no tenemos que dejarnos llevar por la calentura, aunque muchas veces sea legítima. Y por los antecedentes históricos, porque los de San Martín, San Martín los paró y ¿sabes cómo los fusiló? Le pido de espalda a los hermanos, porque decía, a los traidores se los fusila de espalda. Bueno, no hay que hacer eso. Nunca más. Esta tiene que ser una tierra donde se derrame la sangre de nadie. Por eso me pareció un horror lo que pasó con Cristina el otro día. Pero pará, porque decís, le pido disculpas a la gente, pero no le pedí disculpas a Macri. A Macri también. La verdad que es un tipo al que detesto. Pero también le digo, loco, disculpame porque... No. Ni la sangre tuya ni la de nadie. Claro. ¿Qué pensás de lo que dicen que si llega a ganar Macri juntos por el cambio? En vez de 14 toneladas de piedra, tiene que haber 28. Bueno, tampoco, junto por el cambio, tendría que decir que la próxima vez vamos a hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Digo, tampoco me parecen declaraciones oportunas. Pero, ¿estás de acuerdo con eso de que en vez de 14, 28? No, no. No. Como también me parece un desastre que vos vengas a proponer el neoliberalismo conservador es la peor galaña. Destruir el Estado, destruir derechos, desinvertir socialmente. No. Tampoco no. La prioridad es más fuerte. Este, este, fíjate en Estados Unidos, ¿no? Iba a venir la María Roja y la María Roja nunca llegó, ¿eh? Este, y Biden terminó siendo premiado, fue capaz de imprimir 4 billones con B de burro, 4 billones de dólares y reinvertirlo en el pueblo norteamericano. Y la última, del Papa Francisco, ¿qué imagen tenés, qué idea tenés y por qué pensás que no viene? No lo sé, pero tengo una idea, para mí fue mucho mejor Papa que arzobispo. Él no sabe lo que pienso. Se lo has dicho. Se lo he dicho, sí, sí. ¿Pudiste hablar varias veces con él? No, cuando era arzobispo hablé varias veces y él terminó siendo un gran Papa y un arzobispo más o menos. Más o menos. Gracias Luis. No, gracias a vos.